¡Hey! ¿Qué tranza banda? ¿Cómo andamos? Yo soy el Ardilla y pues bueno, les traigo un video de la clase de video protesta, video de indignación y video de encabronamiento, de molestia y ¿por qué estás molesto Ardilla? ¿Qué es lo que te pasa? Bueno, hay una cosa dentro de los Call of Duty que están poniendo el juego en un contexto demasiado, por así decirlo, maricón y ¿qué es esto? Sin más preámbulos ni nada y como ya leyeron el título, vamos a hablar de la mira asistida, del aim assist, de la puntería asistida y todo eso y ¿qué es eso Ardilla? ¿Qué es la mira asistida? Pues bueno, en un juego, una mira asistida es cuando el juego te ayuda a apuntar a lo que es un enemigo en el rango de visión que tienes al momento de subir el arma y apuntar con ella y apretar el gatillo y disparar ¿Qué es esto? Bueno, simple y sencillamente el juego apunta por ti y tú disparas ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué me molesta? Bueno, con todas las actualizaciones que han venido saliendo para lo que es ahora, el que nos compete y el que se está jugando, el Call of Duty Black Ops 2, las nuevas actualizaciones han hecho de este juego que cualquiera, cualquier persona, ya sea jugador viejo, jugador veterano, jugador nuevo, pueda hacer lo que quiera, pueda hacer y deshacer sin la necesidad de esforzarse demasiado ¿Cómo es esto? Bueno, han estado haciendo updates de lo que es la mira y todo eso Y por ejemplo, cuando el juego inició, era un pedo más o menos el hecho de matar y la mira asistida estaba pues más o menos, no tenía tanto ese autodisparar o autoseguir al contrario y pues era un poco complicado y pues sí estaba bastante bien Pero, como a la compañía, lo que le importa es vender, lo que le importa es que todos sus jugadores tengan, entre comillas, el mismo chance de ganar sin importarles lo que es un jugador viejo, un jugador nuevo, pues les dan a todos sus jugadores nuevos El hecho de que pues puedan matar, nos enfaden del juego, puedan seguir jugando, puedan seguir comprando sus estúpidos DLC, todas las cosas que les venden, todas las cosas que les meten Y así la compañía gana, los jugadores, pseudo jugadores que ahora vienen bien rudos a querer ser hardcore gamers y estar jugando ¡Ay, yo juego Call of Duty, soy bueno! Todos esos jugadores que llegan, nada más por la moda de jugar al Call of Duty, tienen el mismo chance ahora de los jugadores que venimos, ya sea jugando este juego, emocionándonos con este juego desde hace tiempo Y eso nos empieza a quitar la diversión a los que somos ya un poco veteranos en este juego Ya sea en las tres consolas, en la Wii U, en la Playstation 3, en la 360, todo mundo, todo jugador viejo se está quejando por esto mismo Porque incluso en la Play 3 y en la Xbox 360, que es donde existen los jugadores, ya sea, por así decirlo, los más hardcore o los más gamers De lo que son esta franquicia o este tipo de juegos en disparo de primera persona No es muy agradable para ellos el hecho de que pues ahora cualquier personita que llega a jugar nada más porque el jueguito está de moda Y les parte su madre a los jugadores que ya tienen 20, 25 y 30 años y que se emocionan con este juego y que sienten que son bien rudos Y nada más de repente un chamaquito de estos les parte su madre, les ponen su madre ¿Por qué? Porque pues traen mira asistida y todo se los facilita el juego y todo se los facilita la compañía ¿Para qué? Pues para seguir consumiendo, como ya se los dije En el caso de la Wii U, ¿qué es lo que sucede? El juego como está porteado de lo que es la Xbox 360 es un port completamente hecho de una consola a otra Sin importarles nada, sin importarles el Wiimote Que a principio todos sabemos que el Wiimote ni siquiera se podía editar, ni siquiera le podías mover el punterilla ni nada El rango ni nada de visión ni el movimiento Era un pinche punto que podías ahí mover a como ellos te lo dieron y ya Ahora según ellos ya le movieron ahí para que tú puedas tener más libertad del hecho de cómo apuntar, cómo disparar y todo eso Pero aún así sigue siendo algo que no nos pasa ¿Por qué? Porque el hecho de jugar con Wiimote y jugar contra alguien que trae el control pro de Nintendo Es una desventaja enorme ¿Por qué? Pues porque la mira asistida te gana el tiro de una manera estúpidamente ridícula Y tú que te andas con el Wiimote a todo lo que da y que vienes de jugar directamente de la Wii Porque es lo que la mayoría de los jugadores de Wii U hacemos Venimos directamente de la Wii, de jugar Black Ops 1 y de jugar Modern Warfare 3 en la Wii Y de andar soportando todos esos hackers y todo eso Aquellos juegos estaban hechos a manera de poderse jugar con el Mote Eran juegos que no eran completamente porteados sino que tenían que bajarse gráficos Tenían que reducirse mapas, tenían que hacer todo eso para poderse correr en la Wii Y por lo tanto el juego estaba hecho casi casi desde un 50% hacia adelante Y no era un 100% un port de lo que era la 360 Porque sabemos que todos los juegos se hacen en la 360 Y de ahí la pasan a Play 3 y de ahí la pasan a las demás consolas Pues bueno, resulta ser que todos venimos de la Wii Y estábamos acostumbrados a que en Wii tenías que tener una muy buena puntería con la mano Para poderles pegar con lo que era la mirilla del Mote Y pues todos felices y contentos Ahora resulta que llegamos a la Wii U Y todos esos jugadores que llegan con consumir, asistir Y todo eso nos ganan el tiro muy rápido Y pues ¿qué pasa con nosotros? Necesitamos apuntarle completamente y directamente al mono Si no pues no matamos nada Si le tiramos 40 balas no los vamos a matar Si no les pegamos directamente al mono Podemos hacer hitmarkers de hasta 5 Ya me han aventado varios hitmarkers y no mato al mono Así que pues bueno banda, este es el video Espero les haya gustado O espero estén en algo de acuerdo Y espero que me dejen abajo sus comentarios ¿Qué les parece lo que es esta mira asistida que ahora nos están poniendo En lo que son estos juegos de primera persona Para facilitarle las cosas a todos sus jugadores nuevos Los llamados newbies Porque no son tanto noobs Ya que el noob es jugador que ya lleva un rato Y que aún así no aprende a jugar Es jugadores newbies Que ahora vienen Y que pues están haciendo de la suya De lo que es el juego Y la verdad si es muy molesto Es muy jodón Para todos nosotros los jugadores Que pues ya tenemos un poquito más de rato Y no se trata de que el jugador Que tiene según más tiempo es mejor Sino que el jugador que nos hemos dedicado Un poco más de tiempo Sentimos que debemos de tener el derecho A poder tener un juego En el que si le inviertes tiempo Eres mejor Y serás mejor que los demás Y no solo porque la compañía quiera Que todos juguemos igual Que todos tengamos las mismas oportunidades Y que todos sigamos consumiendo Sus estúpidos productos Para ellos poder vendernos más Por eso nos vayan a cagar un juego Que pues muchos disfrutamos Yo soy Lardí Espero les haya gustado Ay nos vemos Chao Caca culo Caca culo Caca culo Caca culo Caca culo